Autoconvencida de que la va a pasar, no importa lo que sea, autoconvencida de que la va a pasar. Y yo creo que es fácil explicarlo. O sea, el riesgo que se corre en una de estas operaciones al fallar es la muerte. Yo creo que para un revolucionario la muerte no es un riesgo fatal. Compañera, ahora puedo hacer lo que anhelé durante todos estos años, decir a viva voz que soy revolucionaria, que soy sandinista, que soy miembro del ministerio del interior y que estoy combatiente de nuestros pueblos y que a partir de hoy soy una militante más de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses. Sabía que lo que estaba hablando o lo que iba a hablar me costaba la vida. Estaba muy nervioso. Tenía temor de perder la vida. El perro no tenía debilidad. Es una situación que se dio en mí como respuesta a la obligación que como revolucionario, como nicaragüense, tengo de dejar en claro las burgas y claras intenciones del imperialismo y el fascismo internacional por atacar la realidad de nuestro pueblo nicaragüense. Todo eso lo enmarco dentro del estricto sentido del deber cumplido. Todos sus desplazamientos en el orden internacional lo miden desde el punto de vista aritmético, aritmético, cuantitativo. Entonces suman hombres, suman soldados, suman experiencias, suman recursos técnicos militares, lógicamente que eso indicaría que los Estados Unidos son invencibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.